Con Enjundia, Sánchez y Feijó, negociarán la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Que yo ya no sé ustedes qué análisis hacen de esto. Voy a pasar la pregunta a nuestros invitados. ¿Ahora qué pasa? Necesitamos mediador para todo. Me parece que tengo una vergüenza. ¿Esto de qué va? Se me ha parecido una vergüenza. Me parece que es como si estuviésemos en un Estado fallido en el que tenemos que pedir que venga un mediador internacional de árbitro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones y desde mi punto de vista el Partido Popular debiera de ser consciente en qué situación está. Esto de pedir mediador a la Unión Europea. A mí es que me parece todo cada vez más disparatado, cada vez más indignante de ser un país que fuimos la novena potencia industrial del mundo, estamos pasando a ser el hazmerreír de Europa. O sea, que te hay que estar pidiendo, oye, por favor, primo de zumo, sol, ven aquí. Pero vamos a ver, si somos la nación más antigua de todo el mundo. De Europa, vamos. No del mundo, de Europa. La nación más antigua. Si los ingleses vinieron a ver las cortes de León para aprender cómo era la democracia, cómo era el Parlamento. Pero claro, con los socialistas, pues piojos y miseria y falta de libertad. Y este absurdo, pero este absurdo, desde mi punto de vista, al que se está plegando también el Partido Popular. Es que me parece indignante, de verdad. Bueno, esta noticia que, bueno, la verdad es que estamos perplejos más de uno. Esta negociación, bueno, es una información de Génova. El jefe del Ejecutivo ha dado luz verde a la participación de la Comisión Europea en una negociación a tres bandas, con el Gobierno y con la oposición, con intención de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ya, si me permiten, pues huele mal. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo, señor mío? Bueno, la verdad es que uno cree que ya ha visto todo y va a decir que como era previsible, pero que es siempre mucho peor de lo que era previsible. Vamos a ver. Estamos, señoras y señores, y tengan ustedes muy en cuenta, a una tomadura de pelo gigantesca, tanto de Sánchez como de Feijóo, a España y a los españoles. De Sánchez, porque fíjense ustedes que de diez propuestas, diez propuestas del Mindundi, de Feijóo, han hecho no a ocho, las más importantes, naturalmente, sí a una, pero de broma, que ahora hablaremos de esta, la renovación del Poder Judicial, para lo que necesitamos, nada más y nada menos, que la intervención de un mediador europeo, lo cual es que esto era idea de Génova, lo cual es increíble. Y luego otra de Depende. Y por parte de Feijóo, porque con una de nueve, está haciendo el paripé ante sus votantes de que esté realizando una oposición seria, cuando lo que está haciendo es realmente legitimar la destrucción y la ruina de España. Está blanqueando, con la reunión que ha tenido, el golpe de Estado de Sánchez. Y tengo que repetirlo una vez más, porque se preguntarán, ¿qué puede hacer? Se lo voy a explicar. Bueno, lo primero que puede hacer es hacer lo que prometió. Él cuando llegó a Madrid y actuó el puesto de líder del Partido Popular, dijo que venía a presentarse y a ganar las elecciones. Naturalmente, no las ganó por puro desastre, que por puro desastre suyo. Perdón, dijo que venía a ganar las elecciones y que si no, se marcharía a Galicia. Bueno, vino, perdió y no se marchó a Galicia. En vez de cederle el puesto a Díaz Ayuso, que es la única que puede ganar a Sánchez, se ha agarrado al sillón como una garrapata y contra todos los teatrillos para continuar agarrado a ello. Miren ustedes, si alguien todavía no se ha enterado, la única forma en que la derecha, no solo el PP en este caso, sino vos, puedan echar y hacer una oposición útil y echar a este fuera de la ley, este malvado, este traidor a España, como no ha habido otro en nuestra historia, de Sánchez, es vaciar de contenido y legitimidad a un Estado que está gobernado, como he dicho, por malvados, por fuera de la ley y traidores a España, apoyados por terroristas y por enemigos de España y golpistas racistas, igual que los dos. Bien, y hoy resulta que sacan a toda plana o están sacando a toda plana que Sánchez y Feijón negociaran la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la Unión Europea como mediador. Pero bueno, vamos a ver, decía, como decía, dice hoy, Eduardo Inda, pero es que se han, están locos los señores de Janova, pero como que no tiene, tiene un mediador para que negociemos una cosa que es un tema español y de españoles. Hombre, una cuestión nacional, señor Centeno, supervisada por organismos supranacionales. Pero es que no necesitamos, claro, no necesitamos que nos supervise ningún organismo supranacional, ni siquiera de, digamos, de los planetas del Sol ni de la galaxia. Es que no lo necesitamos. Ha dicho mi compañero antes que somos el país más antiguo de Europa. Fuimos, no la novena, sino la octava potencia económica mundial, a lo que nos llevó el general Franco después de habernos sacado de una situación de subdesarrollo y ahora resulta que necesitamos que ponga que un belga, un mindundi cualquiera de la Unión Europea que son una banda de golfos a enseñarnos derecho porque no tenemos juristas en España para poder decir lo que hay que hacer. Mire, es una es una ofensa al pueblo español que no se puede tolerar. señor Feijó. Y además, señor Feijó, vamos a ver, le he dicho, he dicho antes que de diez propuestas ha habido ocho a las que ha dicho que no y son propuestas verdaderamente tremendas. Primero, no a la alcaldía de Pamplona, no a entregar a la alcaldía de Pamplona a los terroristas de Vilma. Esto he dicho Sánchez que esto no lo negociaba con él. Sí, esto lo vamos a ver seguidamente, Roberto, aquí en el programa. Es uno de los asuntos efectivamente en el que vamos a meter el diente. Luego está todo lo demás. Es que, bueno, le ha regalado a Aragonés que es que es un vamos, es un criminal racista, criminal porque dio un golpe de Estado, está en el golpe de Estado, le ha regalado la bilateralidad. Es verdaderamente, o sea, lo ha recibido el otro pájaro, el otro sinvergüenza, que no tiene media bofetada porque una compañía de la Guardia Civil los mandaría a todos a echar a correr hasta el Kazastán, no hace falta el ejército ni los tanques ni nada parecido y los trata como si fuera un jefe de Estado y de tercera división porque además en cuanto salió Sánchez quitó la bandera española. Pero ahora mismo... Lo vimos ayer, señor Centeno, efectivamente, vimos cómo se retiraba en este programa por la puerta de atrás, nunca mejor dicho, la bandera de España tan pronto como terminó ese miserable encuentro. Toda la política exterior de España, bueno, en el curso concreto de Marroco, no me estoy refiriendo ya a la basura que han convertido el Ministerio de Exteriores, que es simplemente una agencia de colocación del PO, donde han nombrado a payasos analfabetos como IZ, que no tiene ni el bachillerato al frente de la UNESCO o de no sé qué y todo lo que más. Pero, concretamente, el tema del Marroco, bueno, no han querido discutirlo y, sin embargo, en esto, España ha frenado, ha frenado la, digamos, la acción de la Unión Europea con unas colecciones chorradas, supongo que no le van a hacer caso los norteamericanos. Bueno, ya veremos, señor Centeno, tenemos que ir terminando a pesar de que nos tiene como el flautista de Amelie detrás de usted. Es decir, son unos, el señor Feijó, pues lo que es, ya lo he dicho antes, no lo voy a repetir, o mejor dicho, sí lo voy a repetir, es un fuera de la ley, un malvado y un traidor a España como no ha habido ninguno en nuestra historia, más allá todavía que Fernando VII. Que Fernando VII. Lo estaba esperando. Y Feijó, pues qué le voy a decir, es un mindundi, que lo que tenía que hacer es, Feijó, cumple lo que prometiste y como no has ganado las elecciones ni de lejos, márchate a Galicia y no te agarres como una garrapata al sillón de ser el líder de la oposición, porque lo que estás haciendo es blanqueando la destrucción y la ruptura de la oposición.